Prince of Persia The Lost Ground es uno de los mejores videojuegos que hemos tenido a principios de este año y se postula o se puede postular como uno de los GOTY pero ha tenido un golpe bastante, bastante duro y es de lo que vamos a hablar hoy en este video, es uno de los videos que a mi mas me duele hacer pero si os quedáis hasta el final os voy a dar una información que hace que tenga esperanza sobre este videojuego y sobre la franquicia de Prince of Persia así que chavales no olvidéis suscribiros, no olvidéis darle un me gusta al video y compartirlo porque se viene un nuevo video de Ujimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? y bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de el fracaso en venta que ha tenido Prince of Persia pero luego hablaremos de algo que me ha gustado bastante y no me esperaba para nada después de este batacazo hablemos en plata primero, las ventas que ha tenido este videojuego y es que ha sido algo confuso porque hablamos de ventas y no de suscripciones al Ubisoft Plus que así ha tenido la plataforma de Ubisoft con él y todo lo que es Ubisoft que ha sorprendido bastante ¿Por qué hablo de esto? porque Prince of Persia ha tenido solo 300.000 ventas una cifra que es ridícula para el videojuego que es, para lo bueno que es y yo creo que sobre todo esto peca porque es un juego en 2D un juego que te puede durar una semanita o dos y la gente ha preferido suscribirse al Ubisoft Plus porque al parecer lo que es las suscripciones a este método nuevo de Ubisoft han sido bastante altas más altas de lo que ellos esperaban y de lo que su servicio estaba teniendo porque Prince of Persia lo que ha hecho es que tengan más suscripciones así que por una parte mal me da mucha pena de que este juego lo haya comprado tan poca gente porque si son 300.000 ventas pero estamos hablando de solo 15 millones de dólares que ha generado este juego que es muy por debajo de lo que se ha invertido para desarrollarlo esto que me hace a mí pensar de primera en cuanto yo vi esta noticia sé que esta noticia salió hace tiempo pero he querido digerirla, he querido esperar y menos más que he esperado porque luego ya os contaré una noticia que es bastante buena para mí esto iba a ser un no de Ubisoft yo ya me esperaba que hasta el remake de Prince of Persia la lana del tiempo peligraba con esto pero nada, tranquilos con el remake que el remake sigue su curso ya sabéis que para mí este juego puede competir perfectamente con el Gotti es un verdadero juegazo o sea, los que no lo hayáis probado os lo recomiendo de verdad darle una oportunidad está muy bajo de precio lo podéis comprar perfectamente y yo os lo digo tío, de verdad vale la pena este juego pero para mí lo que va a pasar con este juego es que con el tiempo y cuando esté en un precio alrededor de los 20 euros o cosas así que es lo que se suelen establecer este tipo de juegos en 2D este juego yo creo que va a ser un éxito al tiempo o sea, cuando la gente le dé un tiempo la gente le dé más por probarlo y por comprarlo sobre todo yo creo que va a ser un éxito a la larga y creo que la publicidad que le puedan hacer con los Gotti va a ser muy importante porque yo os lo digo de verdad de corazón que esto es uno de los mejores juegos que he probado este año por ahora y siento ser repetitivo pero es que es así no lo digo porque esté enamorado de la saga de Prinzos Persia no lo digo porque... por otra cosa diferente ya sabéis que también estoy enamorado de la saga de Assassin's Creed y ninguno de los últimos yo lo postularía a Gotti la verdad así que eso yo creo que esto será un éxito a largo plazo y la verdad que ojalá reviva este videojuego con una segunda oportunidad de la gente pero aquí viene la buena noticia algo que me genera bastante hype y es que Ubisoft no se rinde decir que Ubisoft no se rinde es algo bastante tocho porque ya sabemos como Ubisoft que si no huele dinero hace pa' fuera así están últimamente en la realidad por desgracia pero bueno nos la tenemos que tragar pero a sorpresa parece ser que Ubisoft no se rinde con Prinzos Persia de Lost Crown y es que han confirmado varias cositas que se vienen bien tochas y parece ser que ha salido el director de este videojuego y nos ha confirmado que habrá más actualizaciones de este videojuego gratuita importante parece ser que el grupo que desarrolla este videojuego no se rinden saben el buen proyecto vamos el buen producto más bien dicho que han hecho y no se rinden para nada con Prinzos Persia y le van a sacar más contenido gratuito y sobre todo también vamos a tener nuevos modos que se puede venir con estos modos pues seguramente un modo en el que podremos luchar con X bosses de nuevo y probarlos de nuevo porque yo me he quedado con ganas de hoy quiero luchar por ejemplo meterme en una partida y luchar con uno de los bosses por ejemplo el primero que es que ahora mismo de los nombres pues no me acuerdo pero estaría guapo volver atrás con ya muchísimos más poderes o con todo el set de poderes que podemos conseguir al final del juego y luchar contra los bosses a lo mejor con una dificultad más o con minibosses añadidos o con cositas así que le den otra vidilla al juego y que esté bastante guapo con esta noticia nos ha dicho el director que nos preparemos y que quiere decir el director con que nos preparemos pues una de las cosas que nos recomienda es que juguemos al videojuego en la última dificultad en inmortal esto quiere decir que van a meter retos y cositas así más variadas para que tengamos ahí chichilla en el juego porque por ejemplo cuando a mí me meten como por ejemplo vamos a tener un DLC del Den Ring en el que nos dicen que los bosses van a meter un boss a lo malenia pues ahí se me pone un poco durita porque eso es un reto sabemos lo que mola en un Souls cargarse un boss y quedarte en plan ¡Oh yeah! también ha dicho algo bastante interesante y es que practiquemos bastante con Artaban ya sabéis que al principio del juego para practicar habilidades y ganar también cristales del tiempo podemos practicar con Artaban las distintas habilidades que nos van dando así que bastante interesante esto y chachi pitachi así que nada chavales esto es todo lo que os tenía que decir respecto a Prinzos Persia de Lost Crown en mi opinión estuve bastante triste habréis visto que corté en seco el contenido de Prinzos Persia de Lost Crown porque me enfadé bastante en cuanto vi esas ventas que os digo que lo vi hace 2-3 semanas cuando yo vi esas ventas la verdad es que me puse bastante triste y dije tío es un puto juegazo Ubisoft lo ha hecho bien y me da coraje porque encima de que lo han hecho bien pues ahora le dan la espalda a Ubisoft cuando lo está haciendo bien y esto solo va a crear que Ubisoft siga sacando sus juegos genéricos y que como la gente lo compra porque se llama Assassin's Creed o porque se llama yo que sé Far Cry 900 pues la gente se lo siga comprando porque un ejemplo que quiero poner por el estilo ha sido que como hay un juego que se llama Avatar que es de Ubisoft pues lo han comprado más porque el juego se llama Avatar pero por detrás Avatar yo lo siento mucho a lo que haya gustado Avatar pero Avatar por detrás es un Far Cry un Far Cry con skin de la película de Avatar y me jode muchísimo porque es que hasta he visto muchas cosas del juego de Avatar que se reciclan directamente de la serie de Far Cry y luego te llegan con un juego totalmente nuevo con muchísimo cariño con vamos una diversión que puede estar en ese juego increíble que es Prince of Persia de Last Crown y la gente no lo recibe con el mismo cariño y estamos hablando de una diferencia de 300 han sido 300.000 ventas por Prince of Persia y creo que ha sido no sé si han sido casi 2 millones de ventas de parte del juego de Avatar así que esto me apena un montón y también me apena y el tema de que la comunidad del videojuego se está rompiendo un poco porque obviamente estamos tirando al juego como servicio como es el tema de Skull & Bone pero la gente como que ya Ubisoft por ejemplo la tiene como una compañía de la que duda 8 veces antes de comprarse un juego y esto lo estoy comprobando sobre todo con Skull & Bone porque no paran de llegarme preguntas de si merece la pena comprarse el juego que están en dudas que no sé qué y no han parado de llegarme comentarios de ese estilo así que nada chavales no me voy a enrollar más Prince of Persia os lo digo desde aquí y desde hoy está más vivo que nunca eso que lo sepáis que cuando llegue el Prince of Persia en la arena del tiempo remake va a ser un bombazo y espero que se refleje en las ventas no solo en las críticas porque ya hemos visto que las críticas no valen para nada yo lo digo desde siempre que no fíéis de las notas porque al final la opinión que cuenta en cada videojuego es la tuya así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo short o directito porque como sabéis estoy hasta en la sopa de vuestra abuela adiós y y y y y y